Tu Eres No nos resta más que agradecerle haber estado con nosotros Lo van a extrañar, cuerpo de mi hijo Demasiado, demasiado No hay nadie como él Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno Le tienes miedo a la muerte Duerme conmigo Para seguir Yo creo que las canciones de Juan Gabriel me ayudaron a sentirme alegre, a llorar, a sentirme triste, al amor y al desamor. Juan Gabriel estuvo presente musicalmente en un montón de momentos de mi vida. Me dio mucha pena porque creo que si tuvo un gran amor, pese a que cantaba que no nació para amar, fue su madre. Y qué soledad tan grande, ¿no? Morirte en soledad. Que todo un país te llore porque además acuérdate lo que fue el velorio, el entierro, una cosa impresionante. Duelo nacional en México, se fue Juan Gabriel. Pero a pesar de todo eso, sintiéndose solo, ¿no? Cuando di la noticia, es como cuando se va alguien icónico, ¿no? Como cuando se fue Roberto Gómez Bolaños, cuando se va gente como Catimpler. Él es un ícono de la música latina. Significa mucho para nosotros en nuestra vida porque te guste su música o no te guste, siempre va a haber una canción de él que evoque a un momento importante de tu vida o de la vida de alguien importante para ti. Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y en mi sol El tiempo que he sufrido mi actuario Hay que cuidar mucho a los papás, a los mamás Quererlos mucho, abrazarlos, son vidas. Cuando se va alguien, todo cambia, entonces hay que tener cuidado, hay que ser unidos y abrazarme muy fuerte. Hablo por esto, no para que sepan de mí Porque mi vida es como la de muchos, sino porque yo quiero que yo sirva de ejemplo hasta para eso Para evitar que se puedan suceder este tipo de cosas Abrazarse muy fuerte La familia, papá, la mamá, los hijos Es una canción bellísima Y más aún cuando mi papá falleció, la escuché con mucho más ganas Y si bien es cierto, se la canta su mamá Para mí yo la sentí como si se la cantaras a mi papá La mayoría la entendimos como el momento más doloroso en la vida de un ser humano Cuando tú pierdes a tu madre Y cuando yo perdí la mía Esta canción como que aparecía coincidentemente y más constantemente en la radio Y no podía terminar de cantarla Pero la cantaba Porque Te imaginas todo eso, ¿no? ¿Qué es eso? Eso cuando cierra los ojos Esa persona que te da la vida, ¿no? Entonces Sí, claro que te hace sentir Como ahorita Cada vez que escucho esa canción Yo estoy en otro mundo La escucho y siento a mi mamá cantándome Y... Mi mamá cantándome el oído Enseñándome a cantar Y me reflejo a mi mamá enterrándola Es muy fuerte, ¿no? Pero esa es lo que... Esa imagen es la que tengo Cada vez que la escucho A continuación Amor Eterno Amor Eterno Para todas las mamás Para todas las mamás Para todas las mamás de Chile Que están aquí Y que me están mirando 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 Y que me estoy mirando Pero tú siempre estás conmigo Me quieres Me cobijas Me protegen Me abrazas Me comprendes Me aceptas Me perdonas Yo sin ti No puedo vivir Y yo sin ti me muero Dice que rompió las barreras sexuales En el escenario Porque explora el lado femenino ¿Qué opinión le merece este comentario? El lado femenino es lo que puedo yo Exteriorizar Dicen que es gay Don Gabriel es gay ¿A usted le interesa mucho? Yo pregunto Pues yo le respondo Con otra pregunta Dicen que lo que se ve no se pregunta Mijo Cuando te tuve Cuando te tuve Y cuando te mantuve Hay una canción que me trae muy bonitos recuerdos de la infancia Y una de las canciones que más sonaba Y de hecho era la que más ganas de bailar nos daba Era Caray, esta de Juan Gabriel Bueno, la primera versión que escuchábamos era la de Pandora El pupurrí de Pandora Cuando lo poníamos recuerdo que la parte que me tocaba a mí era Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse Por ahí va la canción De hecho cuando ya escuché la versión de Juan Gabriel Caray, me encantó Y cada vez que la escucho hasta ahora Me trae muy bonitos recuerdos de mi infancia Yo con dos amigas más Hacíamos el show de Pandora Y cantábamos las canciones de Pandora Y ahí tiene Pandora pues su homenaje a Juan Gabriel Y entonces este pupurrí de Pandora Con que canta las canciones Caray, por ejemplo A mí me encantaba Esa canción cada vez que la toca Así como que mi emoción me para Y me pongo a bailar Hace muchos años Vino Juan Gabriel a Lima Y yo fui al concierto Fila una Y al final Juan Gabriel se puso a cantar Con todos sus músicos así parados Tipo esa canción que la canta con las Pandoras Tipo formé un ahogar La fui la primera que se paró Obviamente todo el mundo después se paró Pero yo ni siquiera espero Me paré y tipo sigue a bailar Con ustedes Caray Si no nos quedamos pasados A qué tiempo Yo no me lo puse No estaría sin sufriendo ni llorando Con aquel un hijo de amor que yo te pude Caray, cuando te pude Cuando te pude Pero nunca abandonaste por ser pobre Te quedaste con un viejo que es muy bonito Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray Noche tras noche Noche tras noche Ahora soy yo Quien vive feliz Con un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y me volví Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Y que ya estoy convencido Que es amor el que yo siento Esta noche voy a verla De decirle que la quiero Y que no puedo más 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 Primero le doy un beso, le digo de espera afuera Que yo quiero estar contigo, es algo muy importante que te esperaré Y te diré, mi vida le quiero mucho, me quiero casar contigo De que estoy enamorado, y vengo exclusivamente a decirte que te quiero Que soy tuyo solamente, me harás el mejor Yo sé que me quiere mucho, me lo ha demostrado Que solo estaré esperando, que un día me decidiera Que esta noche voy a verla, y a ver si le queda a quién Y que no puedo más, y que no puedo más Y todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero es la vida, ni la felicidad Pero muy tarde, caray, no lo has comprendido No lo has comprendido Ahora soy yo, que vive feliz No me uno va, cuando te perdí Después, después, no te olvides Te perdoné, que no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ahora soy yo, que vive feliz No me uno va, cuando te perdí Después, después, no me uno va, y luego la sé Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Pero que yo te olvide no es tan fácil Aunque el tiempo que me hicimos es solo un sueño Para que yo pague, para que yo pague, para que yo pague por soñar lo que no debo Pero muy caro, yo pagaré, haberte amado Me dejaste con la deuda y tú te vas Pero mi orgullo, no se te hace demasiado Para que siga haciendo bien Para que siga haciéndolo Para que siga haciéndolo Para que siga haciéndolo Para que siga haciéndolo Me voy a bailar un cha-cha-cha ¡Oh! Para que siga haciéndolo Hasta el final Es muy triste de verdad No tener una mamá y aparte quedarse tan jovencito Por ser víctima de las circunstancias Quedarse tan joven como yo me quedé Yo tenía pues 21 años cuando me quedé sin mamá Tenemos el gratísimo placer de presentarles a Juan Gabriel Una de las figuras más importantes de la canción hispanoamericana Muchísimas gracias por la oportunidad Y haré todo lo posible por quedar también lo mejor posible Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñado Soñado para amar Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se hicieron realidad Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se hicieron realidad O sea, es alguien que incluso No solamente te cantaba Como si fuese una narrativa además Estos temas frente a un escenario Sino que la forma como se dirigía el público Te hablaba de la soledad De una persona Que cualquiera podría pensar que lo tuvo todo Para sentirse completo Y ya ves que no Con ustedes Yo no nací para amar A mis 16 Adela van dando Un amor que no tengo Siempre me espero Todos mis amigos Todos se encontraban En la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando Sus maneras de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Muy sonrientes Muy felices Menos yo Una soledad Cada vez más triste Y más oscura yo viví Hoy a esta edad Aún me preguntan mis amigos Y es muy triste Y es muy triste Responde Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui Un loco soñado Soñado para amar Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Yo no nací para amar Yo no nací para amar Un día que andaba en el campo De Chile En su vida Me encontré con el eterno Y me dijo que el que no cante y baile Se va a ir al infierno Pero nosotros estamos exentos de eso Porque esta noche nos la estamos pasando muy bien ¿Cierto no Villa? Como yo se ve profundo Me dijo también Como yo se ve profundo Suelo ver la realidad Yo me voy a dar vueltas y vueltas y vueltas A este mundo Y muy triste a la humanidad Sufre, pide y llora Porque está perdida No sabe de dónde viene Quién es Y a dónde va Marmoleco, Vargas y Villa Le dijeron algo en Dios Vamos a hacerte un mariachi Del cual saldrán más de dos Por la mano Yo me voy a dar vueltas ylands Por la mano Hasta la introducción isko Yo no quiero verles tristes, yo quiero verles alegres No quiero verles sufriendo, contentos, yo quiero verles Yo no quiero que me pidan porque todo les he dado Quiero que canten y bailen porque así estoy a su lado Pediendo es bueno, dame sí Yo quiero que canten y bailen todo aquel que cree en mí La música viene del cielo, la canción viene del hombre Y la alegría nace del pueblo Y mariachi tiene el bondone Yo las cosas no las hago para que no pasen a la historia Sino porque soy parte de la historia, ahora las tengo que hacer Un legado que yo le dejo a mi tierra, a mi patria Y que cuando yo me vaya es lo que yo les dejo de recuerdo Que es maravilloso compartirlas por cierto, con cada uno de ustedes Juan Gabriel estaba en todas partes, uno iba a una fiesta y escuchaba alguna canción de Juan Gabriel Uno se subió un micro y había alguna canción de Juan Gabriel Y yo no sabía que tan importante y que tanto yo conocí y me gustaban sus canciones Hasta una noche en la que yo viajé a México Y me encontré allá con unos amigos que hacía muchos años que no veía Yo llegué al bar con este par de amigos Empezamos a tomar unos tequilas y a conversar Y a ponernos un poco al tanto en nuestras vidas Y en el fondo sonaba una música de Juan Gabriel que iba aumentando con los minutos Yo hubiera jurado hasta esa noche que yo no conocía las letras de ninguna de las canciones de Juan Gabriel Y de pronto empezó a sonar esta e inmediatamente me acordé la letra Y todos empezamos a cantarla Y era esta de Vamos al no a no a no a no a no a Divertirte más Y bailar sin ti Yo sé que lugar Que te quiero De una noche que De una noche que De una noche que De una noche que ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, ¡ahí! ¿Quieres bailar en la noche? Y así, no yo, nada, hombre Vamos a bailar Vamos a bailar Baila Baila contigo Baila Baila contigo Baila Baila contigo Baila 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 contigo Baila Baila contigo Bailan, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Yo estoy muy agradecido contigo porque mira, yo gracias a ti Sé lo que sé También soy lo que soy y tengo lo que tengo Compartes conmigo tus alegrías, tus bestezas, tus formas de ser, tus shows, tus fans Gracias a ti Yo como, yo vivo Es que para mí nada es trabajo porque hago lo que me gusta Si nacieras de nuevo, ¿te gustaría vivir lo mismo que viviste hasta ahora? Sí, pero mejor ¿Crees en Dios, Juan Gabriel? Claro, como en mí mismo ¿Cuál es el mejor regalo que alguien te puede hacer a ti? Una sonrisa Ay, esta pregunta sí está compleja para responderle ¿Qué es el amor para ti? Es todo porque es lo más sublime siempre y cuando no se confunda con el sexo ¿Alguna vez te has sentido solo? No, porque siempre estoy conmigo Juan Gabriel era un divo, era digamos de los cantantes mexicanos Alguien que por sus composiciones, su dominio de escena llamaba la atención Y era todo un fenómeno en el Perú A mí lo que me impactó muchísimo fue la reacción del mundo ante su partida Fue un tema que se lloró en cualquier rincón del planeta Llegar a ver los extremos que puede llegar una persona a través de la música fue impresionante Juan Gabriel inspiró a personas como Mark Anthony, que son íconos musicales Yo no sabía que había tantas personas que lo consideraban como lo que le dicen El divo de Juárez Pero en realidad era un divo más allá de su ciudad y más allá de México Me sorprendió muchísimo y la verdad que llegué a compartir el dolor Porque me encanta la música y me imagino lo que es perder además a un ídolo musical Tan importante que debe haber marcado la vida, por ejemplo de mi papá Como de muchísimas personas Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, aunque me han pagado paz Yo vendo unos ojos negros, yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado paz Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Chile es encantador Y todo el mundo es un artista, su mariachi, su polvor Cantando y bailando siempre, hagan la paz, no hagan la guerra Porque cantando y bailando yo puse a girar la tierra Pelear no es bueno, amar sí La música une a los pueblos y los pueblos se unen a mí No todos tienen la suerte de nacer y de vivir Todo aquel que cante y baile, al infierno no ha de ir No todos tienen la suerte de nacer y de vivir Pero en tantas y tantas guerras Y aquí ya acabó con todo un día, se va a quedar la tierra Le salió una adivinanza, a ver quién me la adivina Aquel que me la adivine es que el mariachi le fascina ¿Qué quiere decir mariachi? ¿Quién me lo puede decir? Quiero decirme de fiesta en la lengua otomí La música viene del cielo, la canción viene del hombre Y la alegría nace del pueblo Y mariachi tiene por nombre Y aquí ya acabó con todo un día, se va a quedar la tierra Y aquí ya acabó con todo un día, se va a quedar la tierra Yo creo que es tiempo que te vayas a tu tierra No olvides que otro amor allá te está esperando Yo creo que es tiempo que regreses ya con él Y que conmigo no le sigas engañando Yo creo que es tiempo que preparas tus maletas Y de esta casa y de este amor vete olvidando Si algunas cosas no te caben ahí las dejas No te preocupes que yo luego te las mando Y así nos haces a los dos un capabón Tú no me llames, no me escribas, no hace falta A él es a quien tú debes darte amor Con lo que yo contigo tuve a mí me basta A él es a quien tú debes darte amor Yo creo que es tiempo de que alegres su tristeza No vaya a ser que Dios la se ande enamorando No vaya a ser que llegue esta noche y ya no quiera Porque de tanto espera se está pasando Y así nos haces a los dos un capabón Y no me llames, no me escribas, no hace falta A él es a quien tú debes darte amor Es una ranchera, no sé si es de Pedro Fernández o de José Alfredo Jiménez No sé, no me acuerdo Pero él le dio otra forma de cantar Probablemente estoy pidiendo demasiado Y olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Que solo de otra vez Que solo yo te quise Ya, ahí está Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo No me he querido huir Para dejar un día Que tú quieras volver En tu mente toda mi vida Por eso aún estoy En tu mente toda mi vida En tu mente En la misma ciudad Y por la misma gente Para que cuando vuelves En tu mente toda mi vida Y seas compañero Y nunca más llegando Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba Si habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise No vale la pena No vale la pena Porque es muy importante Porque es muy importante Porque es muy importante Eso no me queda No me es suficiente Quiero otro tantito Que no vale la pena Que no vale la pena Corazón Que no vale la pena Corazón Si siempre un te veo Corazón Que no vale la pena Que no vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Soy muy pocos pesos Para un enamorado Creo que la canción de Juan Gabriel Que marcó mi vida Sobre todo mi infancia Fue la de No tengo dinero Me acuerdo mucho Cuando mi papá se la cantaba A mi mamá Le cantaba Versos muy particulares La verdad no me sé toda la letra Pero le cantaba mucho Esto de Cuando Juan Gabriel canta No tengo ni un peso Pero en las noches rezo Por el progreso Y estas rimas Mi papá la usaba mucho Para jugar con mi mamá Bromear con mi mamá Y bueno Apoyar a mi mamá Que si mal no me acuerdo En ese momento estaba embarazada Así que yo tengo Varios hermanos mayores Y eso Esa fue una de las primeras canciones En realidad con las cual Yo descubrí Quien era Juan Gabriel Y como era como cantante Es decir la primera grabación El no tengo dinero Fue lo primero que realizó A nivel discográfico Si esa fue mi primera grabación Y mi primer éxito El primer éxito En México Y en todos los países Latinoamericanos Si en muchas partes Inclusive en Alemania No por mi Sino por un señor artista Muy importante Alemán Bataílic Y se puso En alemán Solangles Libre Algo así No por mi 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 Cosas serias que me pueden suceder Ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casa Y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar No tengo ni nada que dar, es amor para amar Te puedo querer, ni modo que hacer No tengo dinero, es nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, pero si no puedes, porque sé Yo sé que a mi lado tú te sientes pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre No lo vuelves a sonreír Que va, yo quisiera tener todo y ponerlo Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer Y nada que dar, es amor para amar Te puedo querer, ni modo que hacer Y nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, me puedo querer Pero si no puedes A viña después La canción de Juan Gabriel que marcó mi adolescencia Bueno, para todos los adolescentes que crecimos en el Perú en los años 80 Querida Una balada melódica que se interpuso Supo ganarse un espacio entre tanto rock en español Que era lo que estaba de moda en esos años Rock argentino, rock chileno Y de pronto, querida Que al final la gente la terminaba cantando En los quinceañeros, en las fiestas Era lo máximo Querida Por lo que quieras tú más ten Más compasión de mí tú ten Algo así En aquella época cuando salió el video de Juan Gabriel Con su chompita roja y su pantaloncito blanco bien apretadito Y rodeado de muchas velas Entonces ese musical a mí me ha marcado mucho Porque es un musical que muchos comediantes Digamos que le han sacado de los jugos La canción de todos los niños Que le han sacado de los jugos Que le han sacado de los jugos Cada momento de mi vida Yo quiero sentir más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Que me sienta nada de él Ven, 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 ven Querida Haz lo que más quieras Yo quiero ver, ven, ven Con luz de toda mi alma Oh, querida Oh, querida Oh, querida Oh, querida Oh, querida Venida, con lo que quieras tú más fe, más compasión de mí. Mira mi historia, mira mi historia, que no te sientas. Venida, venida. ¡Viva el cine! ¡Viva el cine! ¡Viva el cine! ¡Viva el cine! Después de mucho tiempo supimos que era un tema dedicado a su mamá, porque parece una canción de amor de pareja. ¿No? ¿No? La impotencia de no poder volver a tener esa persona contigo. No creas que la vida es muy corta. Lo que es muy corta es la juventud. Y si tú no la aprovechas estudiando y superándote, entonces la vejez será tu cruz. Sabiendo la vejez no es dolorosa. Lo que es muy doloroso es no llegar. Hay muertos que viven todavía. Y hay vivos que a la vez muertos están. Cuando fallece mi abuela, mi mamá de pronto esta canción, que en un momento no le gustaba porque la escuchaba siempre, la adoptó como que fuese el recuerdo musical de lo que era esa relación que tenía. Y la sufre mucho, porque justo como la canción dice, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Las canciones de Juan Gabriel me ayudaron a sentirme alegre, a llorar, a sentirme triste, al amor y al desamor. Juan Gabriel estuvo presente musicalmente en un montón de momentos de mi vida. Para todas las papas, para todas las mamás de Chile que están aquí y que me están mirando por televisión. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y ver mis ojos, el tiempo que he sufrido en mi ortuario. Obligo a que te olvides el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no esté. Pero no quisiera nada que tú quieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir. Yo he sufrido mucho por tu ausencia. Desde ese día hasta hoy no soy feliz. Si aunque tengo y muy tranquila mi conciencia, yo sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo yo, la misma soledad de tu sepulcro mamá. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Pero como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo amor eterno e inolvidable. Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir. Y estar mirándolo amor eterno e inolvidable. Gracias por tantos recuerdos. Hasta muy pronto amores. Gracias por tantos regalos, por tantos aplausos, por cantar mis canciones. Ojalá me inviten para el otro año. Yo dejaré todo en mi casa por volver otra vez a Chile, a Viña del Mar. Gracias. Amor eterno. Amor eterno amor. Amor, 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 amor. Amor eterno amor. Amor eterno amor. Gracias por la gaviota. Amor eterno amor.